Ya se pasó al Instituto Mexicano del Seguro Social, es donde está internado este pequeño que se llama Pedro Contreras González. Pedro tiene 11 años de edad y sufrió quemaduras con cohetes, ¿verdad? La quemadura de Pedro es pequeña, es del 6% en la cara anterior del tórax, es ahí nada más donde tiene las lesiones. Está en manos del Departamento de Pediatría de Cirugía Plástica del Instituto Mexicano del Seguro Social, está siendo perfectamente bien atendido, no hay necesidad de hacer ningún traslado. Entonces, bueno, nosotros ofrecimos nuestros servicios, tanto la organización Shiner de Laredo, Texas, como la Fundación Michoow y Mau, Damas Hospitularias, pero nos enteramos de que realmente no está en peligro la vida de Pedrito y bueno, nosotros nos pusimos a la orden con la familia para cualquier circunstancia que pudiera presentarse, que nos llamaran, que estuvieran en contacto con nosotros. Esperemos que esto no se complique, está muy bien atendido. Y bueno, pues la recomendación para las familias, hay que seguir cuidando a los pequeñitos, aún no muy pequeños, como Pedrito de 11 años.